Hola mi gente, el día de hoy les tengo una tan sorpresa Hola chicos, en el día de hoy tenemos un nuevo reto La invitada, presénteme La invitada, que pase, no la va a presentar, que tal la otra No mentira, en el día de hoy me acompaña ella Mi nombre es Valentina Álvarez Abajo les dejo mis redes sociales El día de hoy vamos a hacer el reto de Que Hay En Vivoca Challenge El reto consiste en que yo ya la voy a tapar con algo Y le voy a meter ciertos productos a la boca y ella tiene que adivinar Bueno, va uno en uno y ella tiene que adivinar qué productos le voy a meter O de qué es el producto, de qué está hecho Y pues comencemos Bueno, vamos a comprar los productos que le vamos a meter en la boca a Juan Camilo Bueno, le vamos a llevar esto para meterlo en la boca Ya Ya tengo lo que le voy a dar Vamos a dar tiro de vino Bueno, también le vamos a llevar comida de gato Bueno, entonces es para decidir quién va primero Porque yo no quiero ir primero Entonces vamos a hacer piedra, papel o tijera ¿Listo? Piedra, papel o tijera Punto para mí ¿Cuántos son tres o no ya? No, ya uno Con uno de esos tres Bueno, entonces Bueno, ya no vi nada Entonces voy a ver mis productos Ya van a ver qué Bueno, hasta hoy en el video Bueno, mi primer producto Es este Bueno, pues vamos a meter ¿Puedes meter eso? Este Se me dice qué ¿Listo? Listo Pues vamos a meter para todo Ahora ¿Puedes meter? No, no, no No, no No, no Me echó vinagre en la cama Uy, ¿qué es eso? El que se vomita Me echó vinagre en la cama Bueno ¿Y qué fue lo que me dio? Bueno Bueno, eso no vale Eso se vomió horrible El que se vomita en todos los videos Vamos Bueno Ahora le voy a colocar esto a ella Para que no vean que ya voy a... Me refiero Ya no quiero estar en la cama ¿Qué tal? ¿Cómo reacciona? Ahora la boca No Dale No quiero ¿Qué? Algo muy rico No 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 Yo no quiero eso Le da un poquito No Pero me va a dar vinagre Le da un poquito Ángale No es vinagre No es vinagre Es salsa de soja Tampoco No, eh Ángale Mi abuela Espere No Ahora la boca Vale Con bien No 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 Vale Vale O se lo echan acá No se verán Un pajo Vale 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 Ángale 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 Vale Orica me da mucho miedo Siente que me van a gustar venero Es que efectivamente es lo que le voy a meter Ángale pues La que la riega Ángale Vale ¿Qué es eso? Algo me dijo Tráguelo No, ah, eso es Es nuestra de esa roya O sea, nuestra de negra Una del error Sí, efectivamente Es nuestra de esa roya Qué asco La que sabe de sabores Pero ya fue punto para mí Porque adiviné lo que había en mi boca Yo también la adiviné Yo se lo dije ¿Qué pasa? Es punto para mí Gané Las invitadas siempre ganan Definitivamente yo a usted odio Bueno, entonces vamos con Mi segundo producto Bueno, listo El producto es esto Entonces, bueno Te voy a dar algo Que tienes que mascar Vale, en eso es feo Le pego No me puede agredir Porque YouTube va a ver Que se me va a agredir ¿Listo? Entonces tiene que mascarlo Y decirme que es ¿De canela? Sí Pues qué malo que me he visto Yo soy alérgico de la canela ¿En serio? No, no, no Listo, punto ¡Au! Mis ojos Listo Mi segundo producto Yo soy alérgica Si algo Mi alérgica las pasa ¿Listo? ¿A las que? A las pasas ¿A las pasas? ¡Bum! No me tiras malas De la vez de acuerdo Pero, ay No me tiras malas Bueno Este producto Es largo Delgado ¿Ah? Para Muerda, muerda, muerda Abre la boca ¿Muerda? No, no, muerda, también Ahora sí, muerda ¿Qué se ve? ¿Espagueti? Sí ¿Espagueti? Yo soy la mejor, parci ¿Qué asco? Sabe como arroz Sabe que es duro Ya Sabe que llamo dos puntos Pero eso es uno ¿Sabe que voy a ganar? ¿No? Uno porque me la diga a usted Cuál es mi propio producto ¿Qué es la otra? Like si bien que te vaya Yo, mi también No te voy a ganar No me paso de ver Bueno, entonces El otro producto que le vamos a dar Es este En esto también tienes que mascar Y no puedes tocar ¿Listo? ¿Listo? Solamente mascar No puede tocar No puede tocar No, tenés la misma ¿Qué es eso? Mi siguiente producto Es al lado de Ota Rico Esto es curro Bueno, esto es Un producto que se muerde Se come No, pero no mire Lo estoy viendo ¿Muerda? 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 ¿Qué es eso? ¿Muerda? Mira, mira, mira Ah, ah La chimba ¿Usted es que es? ¿Un banano? No ¿Un mango? No, tiene que ser una oportunidad No No Déjeme No puede tocar No puede tocar No, no, no Duro, 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 duro 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 Estúpido Estúpido Ya, ya Hágale No, no, no ¿Eso es un banano o es un mango? ¿O un mamoncillo? ¿O un mamoncillo? No Eso es una abertura No me vaya a untar la cara Juan No me vaya a untar Abre la boca Ábrala Ábrala Juanca, no me vaya a untar la cara Que no me vaya a untar la cara Ábrala ¿Qué es eso? 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 ¿Una bruta? Mmm ¿Granahilla? No ¿Un abuelo? ¿Huevo de rana? ¡Ay no! ¿Dónde metió burua? ¿Te acertabas? ¿Qué le compramos? ¡Nada! ¡No! ¡Qué asco! ¡Listo! Entonces Mi último y más delicioso producto, claro, está Es un brownie ¿Qué es eso? Bueno, entonces te voy a dar una cucharada ¡No! Más cucharadas, no Siempre que tienes cuchara, siempre sale el peo valentino No, a ver, es una escupidez, madre Vale, pues Vale, usted me voy a dar vinagre, por Dios No es vinagre porque tengo que tener otro producto ¿Listo? ¿Abra la hoja? ¿Más qué? ¡Ah! 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 ¡Ay, me rindo! Yo no sé qué es eso por favor, mireles Y creo que te vomita mi Y lo estoy vomitando, me rito ¿Eso es comida de perros? Sí, con salucita de tomate bebé ¡Yam! ¡Yam! ¡Vos de lo peor definitivamente! ¡Comida de perros que...! Yo, saqué la lengua y lo llevo en el rastrillo que la paga la boca que le va a dar ¿Sabe qué es? No Si lo vas tres veces a ver si hay que ir así ¿No? ¿Cuántas veces lo tienes a dos? ¿Se te va a cañar? Es muy bueno Bueno, como yo fui el que perdí me imagino que tendrás un reto, ¿no? Sí Bueno, entonces el reto de Juan Camilo es que va... vamos a coger un poquito de agua del sanitario ¡Ay, qué asco, no! Juan Camilo se la va a tomar Tenemos dos retos para Juan Camilo Uno, que se bañe con todo lo que tiene puesto entero si tienes que meter a la ducha o dos toma agua del sanitario No pienso cambiar mi reto ya, tú verás O sea, mi baño con zapatos Todo Todo te tienes que meter Mi mamá te va a odiar Eso es lo que voy a hacer efectivamente Bueno, vamos Bueno, yo voy a hacer el reto Dos mil años más tarde Bueno, muchachos Esto es todo por hoy Después de vestirme Bueno, se acaba de arreglarme porque definitivamente yo a ella la odio con todo mi corazón Y no, pues nada, muchachos se suscriben Les dan muchos likes Demasiados Compartan Comenten Y me dejan en la caja de comentarios que quieren ver en el próximo video Si quieren, pues me dicen que retos para publicar ese tipo de contenido Sí Y les dejamos nuestras redes sociales aquí Y si no han visto en antiguo video les voy a dejar para que les de click aquí y se vayan directamente al canal un enlace Y... Bueno, pues ya verán nuevos retos de nosotros dos para ver si puede ganarme para ver si logra ganarme porque ya he perdido en los dos videos ¿Listo? Entonces, para su suscripción Bye, bye